En el flash tecnológico del día de hoy, que está cañón, hablaremos sobre los rumores del Snapdragon 895 y posiblemente use transistores de 4 nanómetros de Samsung. Leica lanza su propio smartphone y como es de esperarse, su cámara será lo más brutal. Los nuevos plegables de Samsung ya tienen fecha de lanzamiento, inventan un material más fino que el papel pero más resistente que el acero y Aircar, un auto que se convierte en avión en 3 minutos, ya es una realidad y hace un recorrido de Madrid-Barcelona en 2 horas. Así que si quieres conocer todas estas noticias a detalle, ya sabes, no olvides suscribirte a este canal y ahora sí, prepara tu canguil, ponte cómodo y empecemos con el video. Si no vives debajo de una roca con putricio estrella, es obvio saber que actualmente el chipset móvil más potente de Qualcomm es el Snapdragon 888. Se espera que en unas cuantas semanas sea revelado el nuevo Snapdragon 888 Plus o Snapdragon 888 Pro, con una ligera mejora de velocidad. Sin embargo, la compañía también trabaja en paralelo en el verdadero sucesor directo del Snapdragon 888. Reportes señalan que se llamaría Snapdragon 895 y Lenovo podría estrenarlo este mismo año. Mi primo Chen Jing, gerente general del Departamento Comercial de Telefonía Móvil de Lenovo, en China reveló a través de su cuenta de Weibo que Lenovo lanzará su próximo smartphone de alta gama antes de que termine el año. Además de lo mencionado, se había filtrado la existencia de un dispositivo Lenovo impulsado por la plataforma de hardware identificada con el número de modelo Qualcomm SM8450. Los rumores señalan que este teléfono haría su llegada en temporada de invierno. Entonces, teniendo en cuenta que el SM8450 se relaciona directamente con el Snapdragon 895, todo apunta a que el primer smartphone en usar el hardware sería Lenovo. De momento, hay pocos detalles sobre lo que sería el procesador Qualcomm Snapdragon 895. De hecho, el nombre es provisional y en realidad podría terminar con el nombre de Snapdragon 898 u otro. Eso aún no está confirmado, pero de acuerdo a las filtraciones alrededor del nuevo chip ARM de Qualcomm, haría uso de nuevos núcleos de CPU Creo 780. Lo anterior significa que estaría presente una personalización de núcleos Cortex-X2, Cortex-A710 y Cortex-5710. A cargo de los gráficos estaría una nueva GPU Adreno 730, en comparación con los parámetros del actual Snapdragon 888, el futuro Snapdragon 895 traería consigo una mejora de rendimiento considerable. En lo que respecta a la posible colaboración con Samsung de los 4 nanómetros de TSMC, resultaría ser un engaño de marketing, pues realmente se trata de su proceso de fabricación de 5 nanómetros renombrado. Samsung ha rebautizado la tercera generación de su proceso de fabricación de 5 nanómetros a 4 nanómetros. Obviamente, entre estos dos nombres no hay ninguna diferencia de rendimiento, pero a nivel comercial, obvio, suena mucho más interesante promocionar los 4 nanómetros que los 5 nanómetros. Me siento estafado. En fin, todo apunta a que el nuevo chipset premium de Qualcomm llegue a ser presentado este mismo año. La compañía de telecomunicaciones SoftBank anunció un nuevo teléfono de la marca Leica para Japón. Llamado Leica Phone 1, el nombre del legendario fabricante alemán de cámaras se ha utilizado antes para los sistemas de cámaras y lentes de varios teléfonos inteligentes, pero nunca para un teléfono en sí. Bueno, hasta ahora. Fuera de esperarse, un dispositivo de Leica, la cámara es la estrella de este móvil. El Leica Phone 1 viene equipado con un sensor de 1 pulgada y 20 megapíxeles, actualmente es el más grande del mercado. Y un lente ultra ancho equivalente a 19 milímetros y apertura focal 1.9, es obvio que no pueda competir con algunas de las cámaras dedicadas de Leica como la M10 o la SL2, pero aún así puede mantenerse firme, especialmente según estándares de los teléfonos inteligentes actualmente. Muy aparte de que la cámara de este móvil vaya por todo y busque ser la mejor del mercado, el dispositivo cuenta con características muy brutales, convirtiéndolo en uno de los poquísimos móviles más completos del mercado. Empecemos hablando de su diseño, que está construido en materiales premium, cristal en la parte posterior y aluminio en sus marcos. El dispositivo también cuenta con una carcasa negra mate y plateada con el familiar logo rojo. Asimismo, hay una tapa de lente magnética con la escritura Leica para asegurarse de que la lente permanezca libre de rayones. Y la interfaz de la aplicación de la cámara del teléfono ha recibido un cambio de imagen. Por otra parte, contará con una pantalla IGZO OLED, contará con una pantalla de 6.6 pulgadas con 120 Hz de tasa de refresco y estará potenciado con el Qualcomm Snapdragon 888, acompañado de 12 GB en RAM y 256 GB. Contará con certificación IP68 y obvio compatibilidad con tecnología 5G. El Ace Phone 1 estará disponible para pedidos anticipados. No se sabe si el dispositivo, que costará alrededor de unos 1.700 dólares, estará circulando fuera de Japón, pero suponemos que los fanáticos de Leica encontrarán la manera de conseguir uno y si existe una gran demanda implica que la marca lo lance de manera global. Y bueno, esperemos que sí. Después de un montón de rumores, mesas de intriga, de desesperación por parte de los seguidores de la marca, es oficial. La fecha de presentación de los nuevos monstruos plegables de la marca surcoreana... Todos sabemos que Samsung es el fabricante de móviles Android que más está apostando por los modelos plegables. La marca surcoreana ha decidido que quiere hacer la referencia en innovación en este aspecto y en unos días va a anunciar sus nuevos modelos plegables. Incluso se rumora que hasta Google va a tomar esta cierta inspiración en estos modelos. Los medios de información surcoreanos hablan del 11 de agosto como el día del Unpacked de este verano. Así que así es, el nuevo evento de lanzamiento será el miércoles 11 de agosto a las 8 de la mañana para Latinoamérica. Ese evento será donde se presenten los dos nuevos plegables, el Samsung Galaxy Z Fold 3 y el Galaxy Z Flip 3. También se presentarán los nuevos auriculares, los Galaxy Buds 2, así como la nueva familia de relojes que se filtraron hace poco y ya lo vimos en el anterior flash tecnológico. Hablo de los Galaxy Watch 4. Esto se convertiría en el evento más importante de la empresa en 2021 e incluso en uno de los más importantes de todos los fabricantes de dispositivos móviles. Al que no se le espera por ahora es el nuevo Galaxy S21 FE, un modelo que supuestamente llegaría a final de este año. Obviamente, todos sabemos cuando seguramente empiecen los rumores de los Galaxy S22, pero la fecha de estos tan esperados y aclamados flexibles de la marca pero más fino que el papel, de hecho, es más fino que el grosor del cabello humano. Según las pruebas de sus inventores científicos del MIT, Departamento de Ingeniería Mecánica en Massachusetts, mencionan que es más eficiente en absorber impactos supersónicos que esos materiales. El profesor asistente del MIT, Carlos Portera, líder del proyecto, menciona lo siguiente, la misma cantidad de masa de nuestro material es más eficiente parando a proyectiles que la misma cantidad de queblar. La segunda a cargo del proyecto, Julia Greer, profesora de ciencias de materiales, mecánica e ingeniería médica, asegura que el descubrimiento abre la puerta a materiales ultraligeros eficientes, resistentes a los impactos para su uso en armaduras, desvestimientos de protección y escudos resistentes a las explosiones que se necesitan en aplicaciones de defensa y aeroespaciales. Es decir, que si logran fabricarlo en masa, podremos ver desde trajes de Iron Man a naves espaciales con revestimientos resistentes a micrometeoritos a una fracción del peso de soluciones actuales. Este estudio o proyecto, que fue publicado la semana pasada en el diario científico Nature Materials, y explica que el nuevo material está formado por puntales de carbono ensamblados en una nanostructura sólida que puede romperse absorbiendo la fuerza de impactos supersónicos. Los puntales se ensamblan de tetracaedros, un poliedro de 14 caras, y fabrican un proceso litográfico de dos fotones, en el que dos láser de gran potencia solidifican una resina fotosensible. Los investigadores lavan el resto de la resina sobrante e introducen la estructura sólida dentro de un horno de alta temperatura que opera en el vacío. Este proceso de cocción transforma el polímero de carbono ultraligero para poner una estructura a prueba. Primero fabricaron el material en dos densidades diferentes, con más o menos puntales en su nanoarquitectura. Luego usaron un láser para disparar micropartículas a velocidades de hasta 1.100 metros por segundo, observando que la más densa atrapaba la micropartícula en su interior con facilidad pero mantenía intacta su conjunto. Los encargados dicen que han demostrado que este tipo de materiales pueden observar mucha energía porque la nanostructura de puntales se comprime, disipando la fuerza de impacto con una gran efectividad sin afectar la estructura global de la armadura. Sin embargo, todavía hay muchas incógnitas que resolver antes de poder fabricar materiales de este tipo a escala industrial, usando otros elementos y probando otra geometría para medir los diferentes grados de efectividad. Claim Vision está desarrollando un segundo prototipo comercial del Aircar, un coche que se transforma en avión con un motor de 300 caballos de fuerza y 1.000 kilómetros de autonomía. Una de las compañías mejor posicionadas en los coches convertibles en aviones es Aircar, que cuenta con su base de operaciones en Eslovaquia, donde ya ha realizado algunas pruebas de vuelo. En ese país europeo ha realizado el último de los test que ha consistido en un vuelo entre dos aeropuertos de dos ciudades del país, en concreto un salto de 35 minutos entre los aeropuertos de Bastlava y de Nitra. La clave del Aircar es sin duda su rápida capacidad para convertirse de coche a avión y de avión a coche. El proceso marcado es de unos 3 minutos, lo suficiente como para acercarse a la cabecera de la pista, acelerar y despegar sin entorpecer ya el saturado tráfico aéreo. Antes de este proyecto ya había existido un primer prototipo que no terminaron de mejorarlo, el Aircar Prototipo 1, el que voló en noviembre del anterior año. Dispone de un motor de 160 caballos de origen BMW y acumula más de 40 horas de vuelo, a pruebas de bajo la supervisión de las autoridades aéreas eslovacas. En cambio, el Aircar Prototipo 2 recurre a un motor mucho más potente de 300 caballos de fuerza y recibirá la certificación de aeronave por parte de la EASA, con un permiso especial para poder circular por carreteras, haciendo cálculos podría cubrir la distancia entre los aeropuertos de Madrid y Barcelona en solo 2 horas y luego desplazarse al centro de la ciudad, todo de forma legal gracias a las certificaciones que están por llegar. Este modelo cuenta con una hélice de paso variable y se espera que consiga una velocidad de 300 kilómetros por hora y una autonomía cercana a los 1.000 kilómetros. La aeronave tiene previsto comenzar a operar de forma comercial en el año 2023, momento en el que se incluirá en la carta de aviones disponibles en la aplicación Kiknet en los mercados de Estados Unidos y Reino Unido. Y eso ha sido todo por el flash tecnológico del día de hoy, comenta cuál fue la noticia que más te impactó, si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte a este canal y eso fue todo, me la saco y cuídense.